Hola a todos, bienvenidos a otro seminario de Matemática y Física de Altas Energías, aquí en Physics Latam. Hoy tenemos el gusto de tener un compatriota colombiano como speaker, el profesor Juan Pedraza, por una charla de Cujeros Negros y Mundos Reales. El profesor Juan Pedraza obtuvo su grado en Física en la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, y recibió su Ph.D. en la Universidad de Texas, en Austin. Luego de hacer múltiples con dos, es reconocido en institutos como la Universidad de Amsterdam, Universidad de College London, Universidad de Brightness y la Universidad de Barcelona, en el Instituto de Ciencias del Cosmo. Actualmente es profesor en el Instituto EFT en Madrid, desde el año 2022. Su interés yace en la interacción entre la gravedad y la teoría cuántica de la información. Muy recientemente su investigación se ha centrado en problemas relacionados con el surgimiento y la dinámica del espacio-tiempo, las medidas de entrelazamiento en los sistemas gravitatorios y el caos cuántico. Muchas gracias por aceptar la invitación a este seminario. Gracias por la introducción. Bueno, hoy les voy a hablar de un par de trabajos que he hecho en el último año, básicamente, y se refiere al problema de retroacción semiclásica en gravedad. Entonces, este problema lo atacamos en este contexto de Mundos Brana, y bueno, esta charla va a ser basada en estos, principalmente en estos dos primeros trabajos, uno con Antonio Frasino, Andrés Vesco y Manus Vicer, y el segundo con Roberto Emparán, Andrés Vesco, María Tomasevic y Manus Vicer. Bueno, si hay tiempo al final, también les voy a hablar sobre algo que estoy, como una continuación del segundo paper, y bueno, pues bueno. En cualquier momento me pueden detener y preguntar si hay algo que no es claro, o si hay alguna pregunta. Ese es el outline de la charla, entonces, como ya dije, va a haber dos partes. Básicamente, la primera parte, voy a motivar el problema y voy a presentarles los modelos más usuales en este tipo de contexto, que son branas en antidesiter. Y como aplicación les voy a mostrar cómo entender la termodinámica de agujeros negros en este contexto. En la segunda parte, voy a seguir en el mismo tema de Mundos Brana, pero ya explicaré algo un poco diferente. Ese tipo de modelos, bueno, vamos a ver que tiene una geometría distinta a las anteriores, en lugar de ser antidesiter, va a ser desiter. Y acá vamos a construir agujeros negros cuánticos en este contexto. Y bueno, si hay tiempo, les hablaré sobre el problema de la información en espacios de Sitter. Bueno, básicamente lo que queremos estudiar es una teoría de gravedad arbitraria acoplada a cierta materia. Es algo bastante general. Acá escribo el lagrangiano de Einstein Hilbert y un lagrangiano de materia que es arbitrario. Bueno, si es posible, podemos añadir términos de curvatura superior, pero bueno, este es el modelo más sencillo. Y bueno, lo que queremos estudiar son efectos cuánticos. En general, pues, como ya es bien sabido, no se sabe muy bien cómo cuantizar esta teoría. Pero muchas veces lo que queremos es simplemente estudiar los efectos cuánticos más relevantes, los primeros efectos cuánticos sin preocuparnos en si esta teoría es completa en el ultravioleta. Entonces, en este contexto nos enfocamos en un régimen semiclásico. Este régimen está definido de esta forma, que nos fijamos en escalas que son muchos más grandes que la longitud de Planck, pero muchas más pequeñas que todas las escalas macroscópicas de nuestros sistemas. Y bueno, en esta aproximación es válido tratar la geometría clásicamente y cuantizar los campos de materia. Bueno, acá una aclaración es que en esta aproximación, la cual es conocida como gravedad semiclásica, no es completa, no tiene una, no es completa en el ultravioleta, pero, y es válida solamente en este régimen, ¿no? Si uno sale de este régimen ya deja de ser válida y uno encuentra ciertos problemas con esta teoría. Sin embargo, en este, si nos centramos simplemente en este régimen, es válido. Y bueno, es interesante estudiar los efectos cuánticos en este contexto. Entonces, a orden cero podemos trabajar como una teoría de campos en un espacio curvo, fijo. Y, generalmente, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de Einstein semiclásica, que es esta que está acá. Entonces, al lado derecho tenemos el valor esperado del tensor de energía de momento, de los campos cuánticos. Y, bueno, esto es muy parecido a la ecuación de Einstein clásica. La única diferencia es que acá ahora los campos son cuánticos y, bueno, el tensor de energía de momento es un operador. Y, pues, por lo tanto, tenemos que, para comparar números con números, tenemos que calcular el valor esperado en cierto estado. Entonces, este valor esperado depende del estado. Es ciertamente... Hay una pregunta de Juan Ramos, que levantó la mano. Ok. Lo voy a desmotivar. Ok. Hola, Juan. Un gusto saludarte. Una pregunta. El límite semiclásico que estás describiendo implica que G es pequeño, ¿no? Gn. Ah, sí. Gn es pequeño. Ok. Bueno, hay que compararlo, ¿no? Hay que compararlo con otras escalas porque Gn tiene ciertas dimensiones, ¿no? Entonces, tienes que decir es pequeño respecto a qué. Y, pues, básicamente lo que... Sí, es pequeño, pero es pequeño... Bueno, la longitud de Platt tiene... Está relacionada con Gn de esta forma. Y lo que decimos es que va a ser pequeño en comparación con las otras escalas del problema. Ok. Bueno, esta ecuación es muy parecida a la ecuación de Einstein, pero en la práctica es mucho más difícil de resolver de una forma autoconsistente. La razón es porque para calcular este valor esperado hay que suponer que tus campos están en cierto fondo. Entonces, por lo general, tú puedes calcular el valor esperado. Digamos, en espacio plano, pones ese valor esperado en la ecuación y calculas una pequeña deformación a la métrica. Una vez que esta métrica ahora ya no es plana, pero tiene esta retroacción, tienes que recalcular el tensor energía-momento y hacerlo como iterativamente. Entonces, es un problema iterativo que en cada iteración es mucho más difícil de resolver. Y la idea es encontrar un formalismo que nos permita resolver esto de una forma autoconsistente y sin tener que recurrir a esta teoría de perturbaciones. Entonces, ahí, en la práctica hay dos formas de resolverlo. Una forma es reducirnos a teorías de gravedad en dos dimensiones. Entonces, la más clásica, la que más estudiada es, por ejemplo, esta JT-gravity, que es una teoría de gravedad. Pues, en dos dimensiones no hay graviton, no hay algo de esto, pero hay que introducir un campo escalar para tener algo de dinámica. Pero, bueno, en dos dimensiones es un modelo de juguete, pero es posible resolver esta ecuación. El otro método que les voy a comentar es el utilizando estos mundos brana. Básicamente, en este contexto, lo que partimos es de la dualidad ADS-CFT. Y lo que hacemos es introducir ciertos objetos en esta dualidad, que son ciertas branas. Entonces, bueno, supongo que, bueno, vale la pena discutir un poco esta dualidad. Es una dualidad entre una teoría de gravedad en Antidesíter y una teoría de campos conforme que vive en la frontera. La dualidad quiere decir que tenemos un diccionario para traducir de un lado a otro. Y, básicamente, la fórmula central de esta dualidad es la equivalencia entre las funciones de partición de ambos dos lados. Si tenemos esta equivalencia de funciones de partición, entonces es posible calcular observables de un lado y traducirlos al otro. Entonces, lo que vamos a hacer con esta dualidad es introducir una brana en la mitad. Entonces, Antidesíter se puede dibujar como un cilindro. Entonces, tiene una frontera y una dirección temporal, que es la dirección vertical. Ese es el tiempo. Bueno, en ese espacio vamos a introducir una brana que está dibujada acá en azul. Y esto es muy similar a estos modelos de branas de Karch-Randall, que son una generalización de los modelos de Randall Sundrum. Randall Sundrum son branas en espacio plano y Karch-Randall son branas en un espacio Antidesíter. Entonces, la acción que tenemos es la acción de gravedad, la acción de gravedad que tengo en el bulto. Bueno, un término de frontera que lo que hace es fijarme las condiciones de frontera para todos los campos y para la métrica. Y la acción de la brana. Por simplicidad, la acción más simple que puedo añadir es una brana con tensión. Esto es un modelo, como se dice, bottom-up. Si partes de un modelo top-down, que es decir, si tienes, si partes de supergravedad o supercuerdas, lo que puedes hacer es añadir como una, la acción de una de brana, por ejemplo. Que es mucho más complicada que esto. Eso lo han hecho, pero bueno, para lo que les voy a mostrar ahora, es suficiente con considerar el caso más sencillo. Bueno, entonces se introduce una brana y lo que se hace después es integrar una parte del espacio-tiempo. Entonces, lo que está entre esta brana y un lado de la frontera, esta parte que está puntuada, se integra. ¿Qué quiere decir que se integra? Quiere decir que se resuelven las ecuaciones de movimiento perturbativamente cerca de la frontera. Y al integrar, eso quiere decir vamos a obtener un término de frontera nuevo en esta brana. Este proceso de integración hace dos cosas. Una cosa es que la métrica que normalmente es rígida en la frontera de Antidesiter, ahora puede fluctuar en esta brana. Eso quiere decir que la gravedad en esta brana, esta gravedad inducida, es dinámica. Y lo otro es que la teoría conforme que vivía en esta parte que integramos, ahora se va a mover y va a vivir en esta brana. Entonces, en esta brana, efectivamente, al hacer este proceso de integración, vamos a tener una teoría efectiva de gravedad acoplado a cierta materia. Entonces, esa es la teoría efectiva, eso es lo que arroja este proceso de integración. La parte de gravedad esencialmente da un término de Einstein-Hilbert y da, en general, da términos de orden superior en curvatura que están suprimidos por una escala L. Esta escala L es, esencialmente, es el inverso de la tensión que aparece acá. Y dependiendo de esa tensión, la brana se va a ubicar a cierta distancia de la frontera. Si la tensión es larga, va a estar muy cerca a la frontera, pero si la tensión es cero, o si esto tiende a cero, va a estar más o menos en la mitad. Y este L es como una distancia característica de la parte que ha integrado. Y bueno, va a aparecer también una parte, como dije, que es de una teoría de campos en la brana. Que básicamente es esta, la teoría original, ahora que se ha introducido un poco en el bulto. Esta parte no está especificada como esta, porque depende del estado de los campos. Entonces, simplemente se deja indicada por ahora. Lo importante, sí, Juan. Hay otra pregunta de Juan Ramos. Precisamente la pregunta es sobre esa acción última, es de Grab. Entiendo de que en la slide anterior muestras tres términos, exacto, la acción del bulto y la acción de brana. Y entiendo de que de esa acción uno obtiene la acción S-B Grab del siguiente slide. Sí, sí, exacto. Esa es una acción, sí. Mi pregunta es, ¿cómo es ese proceso de, cómo se obtiene? ¿La brana interactúa de alguna forma con la gravedad del bulto? ¿Y cómo se obtiene esa S-B Grab? Ok, tú partes de esta acción, que es como la acción original, y lo que haces es integrar, integrar esta parte. On Shell, On Shell significa satisfaciendo todas las ecuaciones de movimiento con las condiciones de frontera. Esta acción es una integral en todo el espacio-tiempo, y haces parte de esa integral, y como resultado de esa integral te va a quedar un término de frontera. Ese término de frontera es esencialmente esta acción efectiva que te queda en la brana. Y una cosa, como es un término de frontera, esa integral, ah, bueno, acá hay un typo, es que esa integral, bueno, si esta integral, ah, no, no, esta está bien. Esta acción original es en D más uno de dimensiones, la acción de la brana es en D dimensiones, y ese es el término de frontera que te resulta de integrar, es también en D dimensiones. Es la acción efectiva de la brana al hacer esta integración. Ok, entonces, lo importante acá es que hay un mapeo entre soluciones en el espacio-tiempo original y soluciones en la brana. Soluciones, o sea, tenemos una teoría de gravedad en D más uno dimensiones, ese es lo que llamamos el bulto, y tenemos una teoría inducida de gravedad en D dimensiones, y hay un mapeo entre soluciones. Y el mapeo es tal que soluciones a gravedad clásica en la dimensión más alta, esas soluciones mapean a soluciones semiclásicas en la brana. Es por eso que es bastante poderoso este formalismo. Y estas soluciones son exactas, exactas quiere decir que no es necesario recurrir a teoría de perturbaciones para resolver esta ecuación, sino que son exactas. Lo único es que son soluciones ahora, no solamente la ecuación de Einstein normal, pero es de una ecuación más general que sale de esta teoría más complicada de gravedad. Es una teoría de orden superior. Ok, bueno, entonces, acá les he descrito el formalismo. Hay varias, muchas aplicaciones de este formalismo. Una es simplemente para encontrar soluciones consistentes semiclásicas. Por ejemplo, en este paper que les cito acá, acá encuentran una solución que llaman el Quantum BTC Black Hole. Que es, bueno, sí, para los que lo saben, el agujero negro BTZ. Es una solución exacta de Einstein con constante cosmológica negativa. O sea, quiere decir antidesiter, en tres dimensiones. Y lo que ellos hallen con este método es el mismo agujero negro, pero con correcciones semiclásicas. Lo llaman Quantum BTC Black Hole. Bueno, hay varias otras aplicaciones. Acá es una lista. Acá, pues, lo que les voy a hablar es sobre esto, que es la termodinámica de estos agujeros negros semiclásicos en Labrana. Hay cálculos de entanglement entropy o de complexity en Labrana. Hay modelos que modelan evaporación de agujeros negros en Labrana, utilizando estos modelos. Y esto es, más recientemente, lo que se llaman islas de entrelazamiento. Estas son, estas islas de entrelazamiento, bueno, fueron popularizadas hace dos o tres años. Y estas se emergen para explicar el problema de información cuando hay agujeros negros que se evaporan. El problema, bueno, el problema ya se conoce hace 40 años, desde Hawking. El problema es que la entropía de la radiación parecería crecer indefinidamente. Y eso, ese crecimiento está, contradice algo muy básico que es unitaridad. Entonces, estas islas de entrelazamiento, lo que muestran o lo que proponen es que en algún tiempo hay una transición y la transición es que ahora el sistema de radiación, que normalmente es el exterior del agujero negro, ahora va a contener información sobre una parte del interior que se llama la isla. Y bueno, esto no es solamente una propuesta, sino que ya ha sido mostrado, al menos en dos dimensiones, que es donde este problema se puede estudiar exactamente. Pero utilizando mundos branca también es posible llegar a la misma conclusión. Entonces, bueno, estas son una serie de aplicaciones. Acá me voy a enfocar en la termodinámica. Bueno, antes de hablarles de eso, hay dos cosas que sería bueno entender o explicarles. Una es que en este modelo original, donde tenemos una brana y una frontera acá, se puede generalizar para reproducir estos modelos de evaporación. Y la idea es tomar dos copias del mismo modelo y pegarlas, pegarlas a través de la brana. Entonces, lo que se hace es, bueno, tenemos una copia, esta es la frontera original, integramos hasta la brana y hacemos lo mismo en la segunda copia. Y después identificamos la brana. Entonces, como consecuencia, vamos a tener algo muy similar a lo que se tiene en dos dimensiones, con dos regiones asintóticas. Y en esas dos regiones asintóticas, uno puede estudiar la entropía de la radiación. Y en ese contexto es donde se obtiene que la radiación, hay una transición donde la radiación sabe del interior del agujero negro. El otro elemento que es importante explicar es que, bueno, en ADS-CFT, en ADS-CFT, tenemos esta dualidad, ¿no? Entre gravedad en ciertas dimensiones y una teoría de campos que vive en la frontera, en una dimensión menor. Ahora acá vamos a tener algo que se conoce como holografía doble. Y la razón es que, bueno, tenemos el espacio antidesíter, pero la brana, la brana en sí, tiene dos fronteras. Una es esta y la otra es la que está acá atrás. También, también es, la geometría de la brana también es antidesíter en una dimensión menor. Eso quiere decir que la brana en sí va a tener un dual en D-1 dimensiones. Entonces, realmente tenemos tres descripciones del mismo sistema. Una que es el el bulto original, que es en D-1 dimensiones. La segunda descripción, que es la brana, que también es ADS, pero en D dimensiones. Esa brana está acoplada a cierta teoría de campos. Y la descripción final, que es simplemente una teoría de campos que es dual a esta brana. Esa teoría se conoce como una BCFT, una teoría de campos conforme con frontera. La razón es porque lo que te queda, lo que no has integrado, te queda una parte de la teoría de campos originales, pero tienes este corte, que la cortas acá. Entonces, tiene frontera. Entonces, hay tres descripciones equivalentes y eso es importante para la interpretación después. Ok, bueno. Entonces, termodinámica. Entonces, desde los setentas, desde Bekenstein y Hawking, se sabe que los agujeros negros tienen propiedades termodinámicas. Tienen una entropía que escala como el área. La temperatura que, bueno, hay varios métodos para hallar la temperatura, pero en general es proporcional a la gravedad superficial del horizonte. Y, bueno, tienen energía. Algunos otros agujeros negros tienen carga, rotación, etcétera. Y hay como un mapeo entre estos conceptos del agujero negro con conceptos de un sistema termodinámico. Entonces, en general, bueno, satisfacen lo que se llama como la primera ley. Diferencias en energía son proporcionales a la temperatura por las diferencias en entropía. Y, bueno, acá pueden añadir términos. Pueden añadir términos si tienes un agujero negro rotante, términos que involucran la rotación o si tienes un agujero negro cargado, términos que involucran la carga. Y, bueno, lo importante acá es que, bueno, este fue una de las primeras indicaciones de holografía. ¿Por qué? Porque en general, para un sistema físico tradicional, la entropía escala como el volumen. En cambio, para agujeros negros, escala como el área. Entonces, eso nos está diciendo que posiblemente la gravedad tiene pinta de ser holográfica en el sentido de que puede tener una descripción en otro número de dimensiones. Algo que no estaba muy claro, o bueno, por muchos años no fue muy claro, es que en un sistema termodinámico normal también puedes añadir un término de PV term, de presión y volumen. Pero esto no se sabe o no se sabía cuál era el equivalente en términos de agujeros negros. Entonces, es una pregunta que surgió y por muchos años no fue muy claro. Como a mediados de los 80 se propuso que una forma de introducir una presión es considerando la constante cosmológica como una variable. y bueno, hay cierto, hay cierta motivación para esto. Una de las motivaciones es que si escribes el tensor de energía de momento, si interpretas la constante cosmológica que aparece en la ecuación de Einstein como parte del tensor de energía de momento, puedes ver que es un, corresponde a un fluido perfecto con esta presión. Esa es una motivación. después hay otra motivación que es que lambda aparece naturalmente en lo que se llama la relación de SMAR. La relación de SMAR es simplemente una versión integrada de la primera ley. Es una relación que valga la redundancia que relaciona la masa, la temperatura, la entropía sin tener que hablar de diferencias. y bueno, si aparece en esta SMAR relation, ahora lo que puedes hacer es variarla y asumir que puedes introducir variaciones de esta constante cosmológica. Si haces eso, obtienes una primera ley generalizada que es básicamente ¿Sí? ¿Hay una pregunta? En esa fórmula de presión si tomamos por ejemplo el lambda negativo en el caso del ADS obtienes una presión positiva y si tomamos es valida para ambos casos DS y ADS si lo han se ha investigado para ambos casos ¿Sí? O sea, para uno como que se expande y para el otro como que se contrae así algo así Exacto, para antidesíter es una presión positiva y bueno es una presión positiva como todas las presiones y básicamente antidesíter como dije puedes describirlo como un cilindro y es equivalente a tener gravedad en una caja entonces tienes ciertas fronteras y bueno lo que pasa en DS y ADS la gente lo ha hecho puedes considerar la presión negativa ahí no tienes fronteras pero bueno la presión hace lo inverso hace que todo se expanda Ok bueno lo que quería decir acá es que si partes de la relación de SMART y ahora dices que vas a considerar variaciones de lambda obtienes esta primera ley pero en ese caso la masa no se interpreta como la energía pero ahora se interpreta como la entalpía del sistema y naturalmente sale este coeficiente que la gente lo llama volumen termodinámico que bueno tiene unidades de volumen primero que todo pero bueno la interpretación no es muy clara por ahora si haces esto es algo que puedes obtener formalmente pero no puedes interpretar muy fácilmente y bueno al hacer esto en los últimos 10 o 20 años la gente ha desarrollado bastante ha explorado este tema bastante para primero que todo para modelar ciertos sistemas físicos como tipos de agujeros negros han encontrado estos fluidos de Van der Waals o agujeros gente ha encontrado agujeros negros que tienen ecuaciones de estado bastante generales para describir varios sistemas físicos e incluso para describir estas heat engines estas máquinas termodinámicas bueno la gente lo ha explorado bastante pero todavía no hasta la fecha no hay una motivación muy clara de por qué es válido considerar variaciones de la constante cosmológica en principio es una constante y pues una vez que la fijas parece no parecería muy natural considerar variaciones y bueno nuestro trabajo lo que mostró es que en estos modelos de Branas realmente es natural variar esta constante cosmológica y tiene una interpretación muy natural entonces eso es lo que les voy a describir bueno como les comentaba el poder de estos modelos es que podemos encontrar un mapeo entre soluciones de gravedad clásica con soluciones de gravedad semiclásica en la Brana y importante es que no tenemos que hacer teoría de perturbaciones sino que podemos ir a todo orden en la retroacción ok entonces bueno cuando uno hace cuando uno hace este mapeo de la teoría de gravedad en el bulto con la teoría de gravedad en la Brana resultan de este mapeo resultan ciertas equivalencias y acá estoy escribiendo dos de estas equivalencias una es la relación entre las constantes cosmológicas en d más 1 dimensiones y en d dimensiones y la otra es bueno entre las constantes cosmológicas pero acá lo estoy escribiendo en términos de L L es la longitud de antidesiter acá está la longitud de antidesiter en d más 1 dimensiones y acá está la longitud de antidesiter en d dimensiones en la Brana y lo que es importante acá es que la tensión entra en esta relación entonces lo que tenemos en el bulto original es gravedad acoplada a una Brana y la Brana es un sistema físico el cual digamos puedes imaginarte tener un resorte o algo así acoplado a una masa y bueno es natural poder variar la tensión entonces desde esta relación ya se puede ver que si tienes fijo la constante si tienes fijo la constante de Newton en d más 1 dimensiones y la constante cosmológica que no es otro que el inverso de esta longitud de antidesiter puedes hacer que la constante cosmológica en d dimensiones varíe si varías la tensión y esta es la relación que se obtiene esto es bastante general independientemente de que soluciones encuentres pero acá ya da una motivación para estudiar o interpretar esta termodinámica extendida que la llaman con la termodinámica termodinámica habitual en el bulto bueno entonces para ver esto más en detalle es bueno ir a un modelo en concreto entonces en este modelo en concreto partimos desde de esta métrica que se llama la simétric la simétric describe un agujero negro acelerado te puedes imaginar en antidesíter un agujero negro normal en antidesíter puedes imaginar el cilindro y el agujero negro voy a ir donde está la figura si el agujero negro estaría simplemente en la mitad de antidesíter eso es un agujero negro ahora este tipo esta simétric describe un agujero negro que no está en el centro pero está a una distancia radial finita es estático pero se dice que está acelerado la razón es porque si te fijas en las geodésicas una una partícula o un objeto que sea una distancia radial que no sea en el centro no es geodésico quiere decir que al no ser geodésico quiere decir que se puede interpretar como que está acelerado ok entonces esa es la interpretación de la métrica de la esta simétric es un agujero negro en antidesíter que no está en la mitad está a cierta distancia radial bueno esa es la métrica tiene ciertos parámetros kappa es una variable discreta que básicamente te dice qué tipo de slice slice tienes y mu es un parámetro de masa bueno este l ya lo describí antes es el inverso de la tensión y también tienes este l3 que está relacionado con la constante cosmológica o la longitud de antidesíter en tres dimensiones esta métrica es en cuatro dimensiones entonces la brana en este caso está en tres dimensiones y el agujero negro está ubicado en x igual a cero y es precisamente donde se pone la brana entonces acá tenemos un dibujo acá estoy en este dibujo estoy obviando la dirección temporal entonces en lugar de un cilindro estoy dibujando un disco y el agujero negro está ubicado en este punto y la brana se pone en esta superficie x igual a cero que atraviesa por ese punto entonces hay un agujero negro y hay un horizonte que también va a estar en la brana ok entonces lo que se hace es partir de esta métrica poner la brana en 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 esta superficie bueno esta no es yo no puedo poner la brana arbitrariamente en cualquier superficie en este caso lo puedo poner acá porque esta superficie satisface las condiciones de juntura de israel y una vez teniendo esta brana acá podemos estudiar la geometría inducida en la brana esta es una geometría en tres dimensiones es esta que está acá y esto es lo que les mencionaba anteriormente este es un agujero se interpreta como un agujero negro BTZ es anti desiter en tres dimensiones pero con correcciones cuánticas las correcciones cuánticas están encapsuladas por este último término en el blackening factor y también vía holografía puedes calcular este valor esperado del tensor de energía de momento y puedes verificar que efectivamente ese sistema satisface las ecuaciones semiclásicas de gravedad ok ahora bueno si pregunta cómo se obtiene la metric windows y en abran vale a ver tendría que escribirlo pero simplemente es el pullback el pullback o sea tienes tu brana que está en cierta superficie y lo que haces es contraer la métrica original con las funciones original de la brana sí con las funciones de cómo se dice en español las de embedding functions déjame ver a ver si lo puedo escribir así que no tengo cómo escribirlo acá básicamente primero que todo defines las las coordenadas en la brana ok y después las embedding functions son x de mu que dependen de estas coordenadas y después lo que haces son contraer x mu x nu con la métrica original y ya te queda una métrica en dimensiones más bajas bueno lo otro es estudiar la la termodinámica de estos agujeros negros que están acelerados y bueno desde el punto de vista del bulto original es simplemente termodinámica de agujeros negros normales estos son los resultados que obtienes para la masa la temperatura la entropía la entropía es simplemente el área del horizonte en cuatro dimensiones dividido por cuatro veces la constante de newton la temperatura la superficie la gravedad superficial en el horizonte y la masa la masa es básicamente la masa ADM que puedes básicamente puedes hacer un análisis de las cantidades conservadas en la frontera de antidesíter y de ahí puedes extraer la energía bueno importante de estas expresiones es que dependen de dos parámetros esta nu y z nu esencialmente es este ambas son adimensionales nu depende de esta de esta división L sobre L3 L3 es básicamente la longitud de antidesíter en tres dimensiones y L es el parámetro que es inverso a la tensión que básicamente controla la intensidad de la retroacción semiclásica zeta zeta bueno es un parámetro que está definido así pero básicamente es el inverso del radio del horizonte bueno y la masa también la puedes calcular la función de partición bueno lo que puedes hacer es calcular onshell la acción onshell euclidia y esa acción onshell euclidia la identifica es como la energía libre una vez tenida la energía libre puedes deducir la masa todas las cantidades termodinámicas y bueno estas cantidades se puede verificar que satisfacen la primera ley bueno pero hasta ahora esto no es nada del otro mundo esto es simplemente termodinámica clásica del agujero negro en cuatro dimensiones bueno lo importante ahora es que podemos mapear esta termodinámica para entender la termodinámica del agujero negro en la brana ese es el agujero negro interesante porque ese es el agujero negro que tiene correcciones semiclásicas o cuánticas entonces la temperatura simplemente se identifica a sí mismo bueno simplemente porque la gravedad simplemente está dada por la gravedad superficial pero el horizonte también corta con la aurora entonces la gravedad superficial es simplemente la misma y este es el una un punto importante es que ahora la entropía no mapea directamente a la la entropía en 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 tres dimensiones si sino que ah ok bueno acá hay otro tipo básicamente lo que lo que mapea ese ese primero que todo hay una cosa que es que la gravedad en tres dimensiones en la brana tiene términos superiores en curvatura entonces en lugar del área lo que tenemos es sería la entropía de wall es una fórmula que dado cierta si cierto lagrangiano para tu teoría de gravedad puedes aplicarla y puedes encontrarla ok y por otra parte tienes entropía asociada a la a la teoría de campos entonces la entropía original no mapea al área sino que mapea a esta combinación de wall plus la la entropía de la teoría de campos esta combinación se conoce como entropía generalizada y es como es una entropía que incluye la parte de gravedad y la parte de materia y lo importante es que en la brana esta primera ley se satisface si pregunta podrías explicar un poco sobre cuál es la entropía CFT cómo surge si es simplemente entropía de entrelazamiento entre tienes el CFT el CFT vive en todo el espacio está en el interior del digamos que la teoría de campos vive en todo el espacio del agujero negro pero tiene parte que está en el interior y parte que está en el exterior del agujero negro entonces el CFT es la entropía de entrelazamiento entre grados de libertad que están afuera con grados de libertad que están adentro la entropía de entrelazamiento es bueno también se conoce como von neumann entropy y es simplemente traza de rho log rho es la matriz de densidad sí pero esa entropía no te da la entropía de A sobre 4G o no porque esta no porque esta bueno hay ciertos papers que tratan de argumentar que que sale de ahí que sale de entropía de entrelazamiento pero lo importante es que esta A sobre 4G sale de entrelazamiento de solamente grados de libertad gravitacionales o sea si tienes por ejemplo el gravitón y cuantizas el gravitón el argumento es que posiblemente puedes recobrar este término de área con entropía de entrelazamiento de gravitones pero estos CFTS son grados de libertad de los campos cuánticos pero bueno esto de los gravitones a este nivel no hay que alguien lo ha propuesto pero a este nivel simplemente se calcula con la fórmula de Walt acá hay esta ¿sí? hago la pregunta porque yo recuerdo de que por ejemplo en el análisis estándar de la ADS CFT uno obtiene por ejemplo la entropía S la A sobre 4G uno la obtiene simplemente digamos a través de la calcula la entropía a través de la función de partición de la CFT y lo que uno obtiene es el A4G de esa forma sí 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 exacto pero esta función de partición del CFT es el dual el dual sí a la parte de gravedad este este CFT no es el no es no estoy hablando del dual estoy hablando de que en la brana tenemos gravedad antidesíter acoplado a esta CFT es diferente al ADS CFT normal porque el CFT normal es dual a esta a esta gravedad en este caso esta teoría está acoplada a la gravedad ok bueno bueno este este chequeo de esta primera ley es algo no trivial pero que lo hicieron en este paper y bueno funciona en este caso para este agujero negro cuántico y bueno este primero que todo es consistente con con la intuición semiclásica que tenemos en dos dimensiones para primera ley de la termodinámica de agujeros negros y segundo cuando este parámetro que controla la retroacción cuando lo lo mandas a cero en este caso la contribución que viene del de este SCFT se va a cero y el término de volt ese término se reduce al área sobre 4G porque en este límite pasan dos cosas pasa que la retroacción va a cero pero también esos términos de curvatura superior van a cero entonces en este límite se recupera la termodinámica normal del agujero VTZ ok lo que podemos hacer ahora es esta es la termodinámica normal en el bulto como se traduce a la termodinámica del agujero negro ahora podemos hacer algo más general que es podemos variar la tensión de la brana de la brana original y bueno en ese caso nos queda esta primera ley donde tenemos este término extra esta es un área regularizada en cierta forma y M toma el rol de la entalpía del sistema ahora queremos ver esta primera ley que se valida en cuatro dimensiones a que se traduce en la brana que es en tres dimensiones y bueno esta es otra cosa que bueno estas dos ecuaciones acá en cuadros son en el bulto que es cuatro dimensiones esta es la primera ley y esta es la relación de SMAR como dije anteriormente la relación de SMAR es básicamente una versión integrada de la primera ley y en este caso eso es lo que se obtiene lo que queremos hacer es variar la tensión pero dejando esta presión en cuatro dimensiones lo que llamamos presión fija vale o sea termodinámica normal pero ahora variamos la tensión porque tenemos no solo gravedad pero tenemos gravedad acoplada a un objeto que podemos variar y lo que vemos es que efectivamente variar esa tensión en tres dimensiones equivale a variar la presión en tres dimensiones y obtenemos esta primera ley generalizada igualmente obtenemos una relación de SMAR en tres dimensiones de esta forma normalmente del lado izquierdo está la masa pero en tres dimensiones pasa que esta combinación tiene dimensión de escalamiento cero quiere decir que va multiplicado por un factor de cero es algo particular de tres dimensiones pero sin embargo esto es lo que se obtiene de la relación de SMAR ok entonces hay varios comentarios sobre este término este volumen que se obtiene de esta forma primero podemos ver expandir para cuando este parámetro que controla la retracción es pequeño y podemos encontrar correcciones sobre lo que se obtiene en BTZ normal las correcciones son de este estilo y uno puede bueno hay ciertas hay hay una conjetura acerca de cómo se comporta este volumen en general en general lo que se ha propuesto es que siempre debe satisfacer esta una desigualdad que es conocida como reverse isoperimetric inequality básicamente es que esta combinación es siempre mayor que uno mayor o igual para BTZ es mágicamente es uno o sea satura satura la desigualdad pero acá podemos ver que para cuando la retracción es pequeña va en la dirección correcta esto quiere decir que los efectos cuánticos hacen que el agujero negro sea subentrópico que tenga menos entropía que el agujero negro normal y esto garantiza la estabilidad para retracción pequeña numéricamente podemos ver estudiar esta cantidad y podemos ver que de hecho a cierto valor esta desigualdad se viola y la explicación es que cuando la retracción es suficientemente fuerte esos efectos cuánticos los campos cuánticos tienen casi miler y esos efectos dominan sobre los efectos térmicos y bueno esa es la explicación de por qué se viola bueno finalmente sobre la interpretación ya les había mencionado que esos modelos de Brana tienen una interpretación de holográfica doble entonces tenemos un un nivel de holografía que es ADS4 CFT3 pero desde el punto de vista de la Brana tenemos un ADS3 que también tiene un dual en CFT2 ese es como el segundo nivel de holografía y acá podemos ese sería ese CFT2 es el dual de de la Brana la Brana es gravedad más una CFT3 y bueno el dual es un CFT2 lo importante de acá es que podemos encontrar también una primera ley para para esta teoría en dos dimensiones y lo importante es que normalmente ADS CFT se discute en el límite donde está el central charge la carga central del CFT es infinita pero en estos sistemas de holografía doble esa condición ya se relaja y realmente lo que se obtiene es una termodinámica donde se donde todos los órdenes de uno sobre C están incluidas entonces bueno eso ilustra el poder de estos modelos de de Branas son útiles para estudiar teorías conformes con no necesariamente carga central infinita pero puede ser finita ok entonces en esta primera parte bueno este es un pequeño resumen lo que vimos fue que el trabajo que efectúa la Brana induce variaciones de la constante cosmológica en la teoría efectiva de la Brana y que la termodinámica clásica del agujero negro original se mapea a la termodinámica extendida de este agujero negro cuántico en la Brana bueno hay varias direcciones a futuro que son naturales como por ejemplo considerar ese es simplemente vimos un ejemplo de un agujero negro en la Brana pero se puede hacer para otros modelos la construcción de estas de estas máquinas de calor heat engines estudiar más este volumen termodinámico modificar la teoría de la Brana pueden añadir otros términos o sea no necesariamente partir de de una Brana con tensión pero tensión más términos que uno le puede añadir o uno puede ir considerar modelos top down o sea a partir de un modelo de super gravedad incluir una de Brana con toda su acción y ver si se obtienen hay algún progreso sobre esto en este paper pero ellos ya hacen esto pero ellos no consideran agujeros negros en la Brana bueno acá voy a pasar a la segunda parte no sé si hay preguntas ¿sí? Sí ¿podrías comentar sobre el valor de C3? Sí C3 y una segunda pregunta con respecto a las correcciones entiendo de que por ejemplo se pueden hacer cálculos de por ejemplo de cantidades observables de hemodinámicas con correcciones alrededor de 1 sobre C Sí sí exactamente bueno C3 es la carga central de de la teoría dual al ADS4 original esta Sí me perdón porque tiene esa relación diferente a la CF2 Sí sí o sea el ADS4 original antes de que ponga la Brana requiere que esa C3 sea infinita ok pero al integrar grados de libertad ultravioleta la podemos hacer finita lo que lo que nos queda es como una esta CF esa C3 después de que hacemos la integración describe la carga central de la CFT en la Brana y depende de cuánto integramos esta L te recuerdo es como la distancia que hemos integrado va a ser proporcionar a eso a a a ese valor y es siempre así para CFT3 sí porque esta esta teoría en la Brana es una CFT3 pero con un corte ultravioleta el corte ultravioleta es porque hemos integrado estos grados de libertad ultravioleta entonces decrece los grados el número de grados de libertad lo otro sobre la otra pregunta sobre sí o sea este simplemente fue un un estudio preliminar de las cantidades termodinámicas pero por ejemplo no puede pensar en estudiar procesos termodinámicos con estas correcciones cuánticas y ver ver qué pasa eso no se ha hecho esto es un paper bastante reciente una pequeña pregunta aprovechando que estás terminando la parte 1 de todas las conclusiones que se sacan con ese tipo de aproches uno esperaría resultados similares en cuatro dimensiones que se puede comentar al respecto de eso sí a ver vale 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 ok el problema que veo es que esta métrica simétric en ADS4 se conoce analíticamente en dimensiones más altas o sea si quieres tener ADS5 y una brana en cuatro dimensiones no se conoce analíticamente creo que se conoce numéricamente una simétric pero no analíticamente entonces ese sería el problema para encontrar agujeros negros en cuatro dimensiones con correcciones cuánticas se puede estudiar pero creo que hasta donde yo sé creo que no hay el equivalente creo que hay unas soluciones perturbativas entonces no sé algo se puede se puede hacer pero lo bonito de este de este modelo es que es completamente analítico en ADS4 y cuando lo habrán es en tres dimensiones vale muchas gracias ok bueno bueno esta bastante relacionada la idea acá es bueno les he descrito esta construcción de mundos brana con branas anti des iter pero varias de estas condiciones se pueden relajar entonces eso es lo que exploramos en este paper el año pasado y lo importante acá es que hay que cómo poner la brana o sea partimos de un espacio anti des iter pero lo que queremos ahora es tener una brana que no necesariamente tiene la geometría de anti des iter es posible hacerlo y lo que es 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 satisfacer las condiciones de juntura de israel que son estas básicamente dicen que la métrica es continua y que la curvatura silística tiene un salto que está dado por el tensor energía y momento de la brana hay varias formas de realizar estas condiciones las que les mostré anteriormente se pueden obtener si comienzas con una foliación de ADS D más uno con slices ADS D pero también lo que podemos hacer ahora es considerar slices que son de citer entonces para ver esto básicamente podemos hacer podemos ver esto en un par de pasos primero comenzamos con lo que se conoce como Rindler ADS Rindler ADS es simplemente ADS pero simplemente describe son coordenadas que describen una cuña de Rindler en ADS ok y por simplicidad consideramos cuatro dimensiones entonces esto cubre un parche de Rindler una cuña y bueno como todos saben eso describe una trayectoria acelerada y tiene cierta temperatura la temperatura está relacionada con 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 este con este factor acá después lo que hacemos es implementar un otro cambio de coordenadas pero un cambio de coordenadas que de los que se llaman large large difium en holografía hay dos tipos de transformaciones de coordenadas los normales que que no mezclan la dirección radial y los que mezclan la dirección radial con las otras coordenadas esas esas large difium morphisms lo que hacen son cambiar las condiciones de frontera en la frontera y lo que pasa es que al hacer esas transformaciones de coordenadas lo que antes era bueno partíamos de ringler ads quiere decir que cada hoja tiene geometría de ringler pero al hacer esa transformación de coordenadas cada hoja va a tener una geometría de zitter entonces bueno se puede hacer estas transformaciones de coordenadas y uno puede ver que obtiene esta métrica y efectivamente uno puede ver que bueno sigma k es parámetro que corre a través de a lo largo de la foliación ahí se puede ver que a sigma constante básicamente uno tiene esta métrica que no es otra cosa que de zitter un static patch en zitter y acá lo podemos ver en figuras una cuña de rindler es simplemente esta una de estas cuñas y lo que pasa es que al elegir esta foliación en lugar de tener una brana que iba de la frontera a la frontera esta es una hoja a tiempo constante ahora la brana va a hacer esto va va a describir un un círculo en el interior en el interior de mi disco esta es una hoja a tiempo constante pero con tiempo esta es la figura en la izquierda lo que pasa es que la brana si llega hasta la frontera de antides citer pero a dos tiempos diferentes en un tiempo pasado y en un tiempo futuro y bueno al elegir esta foliación el cambio es que la constante cosmológica que se induce en la brana es positiva ok entonces tenemos antides citer 4 con una brana de esta forma embebida de esta forma y la métrica inducida en la brana en este caso va a ser de citer ese es el único cambio bueno esto es lo que les describí es para antides citer el vacío de antides citer o sea antides citer puro y lo que nos podemos preguntar es si podemos o no tener agujeros negros en este caso bueno la respuesta es que sí pero antes que eso les quiero recordar algunas propiedades de agujeros negros en citer esta es la métrica del schwarzschild citer en un número de dimensiones arbitrarias tiene un parámetro de masa y esta r mayúscula es el Hubble radius el radio de Hubble que es como el inverso del h h es la constante de Hubble bueno en general este black and factor tiene dos dos raíces reales lo cual nos indica que hay dos horizontes uno es el horizonte del agujero negro y el otro es el horizonte cosmológico y la otra cosa es que hay un máximo para la masa que corresponde al Narii limit en ese máximo lo que pasa es que los dos horizontes coinciden y bueno si superas este máximo lo que pasa es que vas a tener una naked singularity entonces bueno ese es el máximo de masa que puedes tener en en de citer hay una cosa que vale la pena mencionar es que en tres dimensiones pasa que esto realmente no es un agujero negro en tres dimensiones ah bueno tres dimensiones es D igual a dos D igual a dos y lo que pasa es que esto simplemente es un shift si ves si ven y esto en ese caso esto no describe un agujero negro pero describe un conical singularity y bueno la razón es porque esta combinación es adimensional entonces para tener otro horizonte esta combinación debe ser debe tener alguna dimensión de lo contrario no puede generar un horizonte que requiere requiere bueno requiere introducir una una dimensión en el problema y bueno para ver que esto es una es una métrica que describe un déficit de ángulo ese es el déficit de ángulo uno simplemente puede hacer esta transformación de coordenadas definir este gamma y uno puede ver que al hacer esta transformación uno obtiene esta métrica esta métrica es simplemente de citer un static patch de citer lo único es que este esta coordenada angular ahora va a tener otro periodo un periodo menor y es por eso que esto describe una una conical singularity ok bueno el el claim o realmente lo que lo que queríamos mostrar es que bueno clásicamente no hay agujeros negros en desiter en tres dimensiones pero queríamos probar que en los los efectos cuánticos realmente al considerar efectos cuánticos uno naturalmente introduce una escala en el problema que es la longitud de Planck al lo que queríamos ver era que efectivamente los efectos cuánticos pueden proporcionar esa escala extra y que pueden llevar a a un agujero negro en desiter tres ok en este caso es un agujero negro diferente al lo que lo que les describí al quantum btc because el quantum btc es simplemente lo que hace las correcciones cuánticas es simplemente añadir una corrección en este caso el agujero negro en sí es es cuántico enteramente porque porque clásicamente no existe ok entonces un un cálculo sencillo que podemos ver para antes de ir a los mundos brana simplemente considerar un cálculo perturbativo a ver si si es que vamos en la dirección correcta entonces el cálculo perturbativo que hicimos es considerar si pregunta no se han encontrado agujeros negros en 3D con L positivo o había un teorema que los prohíbe a ver si solamente consideras Einstein gravity están prohibidos porque requieres una escala extra pero si consideras teorías de gravedad exóticas como massive gravity o algo así creo que si hay ok ahí la masa del gravitón provee esa escala extra bueno entonces lo que queríamos ver era un ejemplo sencillo a ver si la retroacción cuántica puede generar esa escala extra y como la puede generar y lo que consideramos es un campo escalar conformalmente acoplado a gravedad de Einstein en 3 dimensiones entonces este es un operador este es el operador de energía de momento es bastante complicado y lo que queremos hallar es el valor esperado en cierto estado un método para hallarlo es este que se conoce como point splitting lo que se hace es considerar la función de dos puntos o el propagador del campo escalar y después de eso tomar el límite cuando los dos puntos coinciden entonces ese es un método y bueno ese fue el que seguimos entonces lo que queremos hallar utilizando este método es la función de dos puntos del campo escalar en un fondo de bueno realmente queremos conical de citer space porque queremos comenzar con este conical de citer space y ver que esta corrección cuántica produce un horizonte eso es lo que queremos ver si pasa y bueno el propagador se construye de la siguiente forma en de citer puro básicamente está fijado por las simetrías del problema está dado de esta forma ya se conoce y bueno esto básicamente es la distancia geodésica en un espacio superior donde embebemos de citer y este lambda lo que hace es este lambda puede ser arbitrario pero lo que hace es fijar condiciones de frontera en lo que hace es fijar condiciones de frontera para los campos que atraviesan el hiperboloide en este espacio y básicamente hay varias condiciones y las que escogimos son todas estas condiciones mapean a diferentes estados entonces escogimos lambda cero porque este es el que corresponde al vacío euclidio y este es el estado que queremos al menos desde el punto de vista de brana ese es el estado que la dualidad escoge naturalmente entonces este es el propagador en de citer bueno es la primera parte ahora en conical de citer lo que se hace es utilizar el método de imágenes entonces el propagador en el conical de citer es una suma de todas las imágenes donde tenemos n imágenes una suma infinita de imágenes y bueno se elige este gamma discreto y al final se hace una continuación analítica de los reales acá esta h es una matriz de rotación y bueno se puede hacer esta suma el resultado el resultado se puede hacer analíticamente y al utilizar ese propagador en esta fórmula podemos encontrar un tensor de energía momento que tiene esta forma ok esta fm es una función que uno puede calcular y acá lo importante es la estructura tensorial de este tensor de energía de momento y al introducir esto en la ecuación de Einstein semiclásica uno puede encontrar la retracción perturbativa y lo que uno encuentra es que bueno lo que uno puede ver perturbativamente es que la variación en estas componentes de la métrica es de esta forma y bueno esto en sí no prueba que lo que generamos es un agujero negro la razón es que este cálculo es simplemente perturbativo pero para realmente argumentar que es un agujero negro requerimos es requerido un cálculo a todo orden entonces es simplemente una indicación de que vamos por buen camino y realmente podemos ver que esto podría ser producido por una modificación del blackening factor de esta forma la razón por la cual este cálculo no puede ser no podemos extrapolar esto para decir que esto viene de este blackening factor es porque en la componente GRR este blackening factor está en el denominador entonces tenemos que expander esto y realmente lo que lo que lo que obtenemos acá es el primer término de esa expansión entonces esa es la razón por la cual sin embargo pues se sugiere que vamos por buen camino esta es realmente la corrección que esperaríamos y acá está la longitud de plan esta es la escala extra y podríamos ver si creemos que este cálculo es correcto podríamos ver que esta función f tiene dos raíces reales entonces dos horizontes entonces lo que hacemos es hacer el cálculo utilizando ahora los mundos Brana igualmente partimos de esta métrica symmetric en cuatro dimensiones y ahora escogemos otro tipo de foliación si recuerdan esta symmetric había un factor kappa entonces este kappa lo escogemos de otra forma para escoger ahora una foliación diferente entonces ahora en este caso la Brana es esta es en esta superficie x igual a cero este es un nuevo x que no llega a la frontera como ya les había indicado y el black hole está efectivamente en este punto acá ok bueno realmente esta solución describe dos agujeros negros uno que está opuesto al otro pero si nos fijamos solamente en un static patch por ejemplo vamos a excluir la mitad y nos quedamos con solamente esta mitad y bueno lo siguiente es encontrar la métrica inducida y para sorpresa encontramos que es de la misma forma que habíamos bueno que habíamos intuido perturbativamente con dos diferencias una diferencia es que está este factor c este es el c3 no es el la carga central de la de la cft en tres dimensiones que amplifica las correcciones cuánticas esa es una diferencia y la segunda diferencia es básicamente la forma funcional de esta función f que es natural también porque acá en este cálculo habíamos escogido una teoría muy simple un campo escalar pero acá tenemos una teoría más complicada entonces esas son dos diferencias pero sin embargo la forma funcional del agujero negro es igual y como ya les había mencionado este agujero negro si se puede interpretar completamente como cuántico porque a nivel clásico no hay un horizonte que ahora sí existe el horizonte del agujero negro y en lugar de de esta singularidad cónica que había clásicamente ahora uno puede ver que realmente sí hay una singularidad real uno puede calcular invariantes de curvatura por ejemplo y puede ver que realmente en r igual a 0 si diverge la curvatura bueno Juan hay una pregunta en el chat de Manuel pregunta si la métrica simétrica es simétrica si es simétrica la métrica simétrica me imagino que que sí cierto si es simétrica simétrica en qué sentido no sé Manuel si quiere explicar un poquito más esa es la métrica la simétrica bueno tiene ciertas simetrías no depende del tiempo es estática no depende del ángulo entonces es variante bajo rotaciones no sé qué otras simetrías imagino que se refiere así de buena métrica si es simétrica pero claramente diagonal cierto si es diagonal bueno acá está explícitamente claro juan tiene otra pregunta te lo voy a la la métrica encontrada del dc3 es como la métrica de la en la brana la métrica inducida en la brana sí correcto pero pero esa métrica sería como no es un blanco clásico no es una solución a la acción de Einstein clásica no no es una solución semiclásica entonces tienes los términos de gravedad igual al valor esperado del tensor de energía momento de los campos cuánticos o sea si yo tomo solamente la clásica de Einstein Hilbert este agujero negro no existe no existe no existe o sea requieres campos con cierto tensor de energía momento campos cuánticos con cierto valor de de energía de tensor de energía momento ok bueno lo siguiente es estudiar un poco esta solución bueno hicimos varias cosas pero solamente les voy a hablar de la termodinámica acá la única diferencia es que hay dos horizontes en lugar de solo haber uno tenemos ahora el agujero negro y el horizonte del agujero negro y el horizonte cosmológico ya les había hablado de esta cantidad que se llama entropía generalizada entonces lo que hacemos para encontrar la entropía es calcular el área en el bulto en cuatro dimensiones esa es una área clásica ahí es gravedad clásica y en tres dimensiones esa área entonces se traduce a esta entropía generalizada esa entropía generalizada es la suma de la entropía de Walt bueno para cada para cada horizonte y la suma entropía anteriormente la llamé CFT acá la estoy llamando von Neumann entropy que también depende de qué horizonte estoy hablando o sea los campos cuánticos viven en todo el espacio y la entropía del CFT digamos el von Neumann del B que es del agujero negro se refiere a la entropía de entrelazamiento de los grados de libertad interiores con el resto y lo que llamo acá a entropía von Neumann C ese se refiere a la entropía de entrelazamiento de los grados de libertad están por fuera del agujero del horizonte cosmológico con los que están adentro entonces estos dos horizontes satisfacen dos primeras leyes independientemente estos dos horizontes satisfacen las dos primeras leyes independientes hay una diferencia de signo acá para el horizonte cosmológico pero bueno esto es simplemente es notación y la razón es porque básicamente cómo eliges la dirección la dirección radial la dirección radial es en un caso va para afuera y en otro caso va para adentro entonces esa es la diferencia las temperaturas son simplemente las las gravedad superficial de cada uno de los horizontes y lo importante es que podemos combinar estas dos primeras leyes como en una primera ley que combina los dos horizontes esta primera ley es especial porque solamente realmente puedes intercambiar energía entre los dos horizontes solamente cuando tienes campos de materia cuánticos o sea esta primera ley esencialmente no hay análogo clásico porque requiere estos campos cuánticos para poder poder intercambiar intercambiar energía entre los dos horizontes esencialmente bueno esta es la termodinámica clásica hay un comentario sobre la interpretación como les comenté en el caso de 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 branas antidesiter tenemos una interpretación de que le llaman de holografía doble en este caso es diferente porque la brana es desiter y bueno ahí no podemos utilizar para la brana no podemos utilizar ADS-CFT sin embargo si si es que si es que hay una descripción de holografía doble podríamos argumentar que el segundo el segundo nivel de holografía sería una versión de DS-CFT que fue propuesta por Strominger hace 20 años y bueno es una propuesta que bueno tiene ciertos problemas no no está muy bien entendida pero podríamos argumentar que en este contexto surge naturalmente y bueno es simplemente un comentario en este punto bueno no sé si tienen preguntas en este punto bueno ok lo que les quiero hablar en los últimos 20 minutos o algo así es sobre un trabajo en progreso que está relacionado con estos modelos de desiter lo que queremos estudiar en este nuevo trabajo es el problema de la información en geometría de citer el problema de información en general se discute en agujeros negros que que se evaporan entonces radian y lo que se calcula en ese contexto es la entropía de esta radiación bueno cuando tienes una brana en general no hay para dónde no hay para dónde radiar esa esa entropía entonces realmente lo que se hace es introducir un segundo sistema o una segunda brana en este caso y lo que se estudia es un agujero negro que radia y y esa radiación es recolectada por la segunda brana entonces esto ya se ha hecho en para branas anti de citer y las las dos branas se ponen de esta forma también se conoce como co-dimension to holography o wedge holography y lo que estamos estudiando es hacer algo parecido pero ahora con dos branas que son de citer entonces las dos branas son básicamente dos círculos si si nos fijamos en una en una en una hoja a tiempo constante son es decir en un disco entonces las dos branas son dos círculos concéntricos uno más grande que otro y si nos fijamos en en el en un diagrama que contiene el tiempo entonces las dos branas son es ese diagrama que está abajo y son de esta forma ok entonces en este caso hay dos cosas primero primero integramos el ultravioleta que es esta región gris y lo otro integramos el infrarrojo integramos todo lo que está en la mitad para quedarnos con esta parte azul únicamente ese sería el bulto y el bulto está delimitado por estas dos branas la naranja y la roja ok bueno esta construcción es posible pero con un caveat el caveat es que la tensión de la brana que está adentro debe tener tensión negativa la gente bueno la gente lo ha hecho pero bueno hay que tenerlo en cuenta y un comentario es que esto es muy similar a un a un paper reciente que considera real bueno lo que pasa es que tenemos ahora que acá dos branas y en cada brana hay un desiter y lo que consideran en este paper es la entropía de entrelazamiento entre dos universos desiter que están desconectados pero están entrelazados esto esta construcción con branas es en espíritu muy similar a lo que ellos estudian pero con con algo con un una pequeña modificación y la la modificación es que esas dos teorías esos dos universos si están entrelazados pero también están acoplados y la acoplación la acoplación se debe a que a que hay un bulk dual que está entre los dos entonces en particular como están acoplados puedo enviar señales de desde una brana a la otra señales de digamos puedo enviar rayos de luz de un lado a la otra sin embargo si las dos si los dos universos están entrelazados pero no están acoplados no podría enviar información no podría enviar rayos de luz de un lado al otro entonces hay una pregunta vale bueno hay una pregunta en el chat que dice que que pasa con con la información que cae en el agujero negro bueno esa es una pregunta que todavía están en investigación lo que se lo que el problema de información en los últimos tres o cuatro años ha habido un avance en ADS-CFT que es el avance esencialmente es reproducir la curva de Page unitaria es básicamente antes de tres o cuatro años atrás se pensaba que la la entropía de la radiación crecía y con estos métodos modernos se pudo mostrar que no que crece y en cierto punto se estanca o decrece dependiendo si es un agujero negro eterno o no y bueno esto es consistente con unitaridad otra otra este es uno de los problemas que la gente normalmente llama como problema de información el otro problema de la información es cómo extraer la información luego de que ha caído en el agujero negro ese es un poco más difícil pero bueno hay 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 trabajos que que lo están tratando de estudiar bueno voy a continuar entonces lo que queremos considerar en este modelo es radiación que va de una brana a la otra y lo que queremos calcular es desde el punto de vista de la brana que recolecta la radiación cuál es la entropía de esta radiación ok y bueno lo que podemos hacer primero es bueno acá estoy suponiendo que una brana está por simplicidad estoy mandando una de las dos branas a la frontera digamos la brana roja la pongo a la frontera y esa es la brana que para mí va a recolectar la radiación ok entonces en holografía podemos calcular la entropía de la radiación simplemente es el entanglement entropy simplemente defino una región donde colecto la radiación y calculo la entropía de entrelazamiento eso se puede hacer con las estas superficies de río y Takayanagi y hay una transición dependiendo del tiempo donde que hay va desde de esta superficie roja a estas superficies desconectadas azules desconectadas porque bueno son independientes pero bueno realmente estas terminan en la brana infrarroja ok entonces hay una transición en general y esta transición si uno grafica la entropía que es básicamente el área de estas superficies te va a dar algo como esta gráfica acá bueno este es el cálculo en sí es muy sencillo desde el punto de vista del dual holográfico pero bueno vale la pena discutir la interpretación ok lo que pasa es tenemos una teoría original y lo que vamos a hacer es dividir la teoría vamos a dividir grados de libertad infrarrojos y ultravioletas de tal forma que el Hilbert Space factoriza de esta forma esto se hace para calcular por ejemplo el entangle monentropy en espacio de momentos esto se hizo originalmente hace más de 10 años y lo que lo que pasa es que vamos a reemplazar esta parte infrarroja por por la brana la brana que vamos a poner ahí ok entonces ese sector infrarrojo se geometriza y se reemplaza por la brana y la parte ultravioleta ahora va va a describir una una teoría en desiter pero ahora con un con un gap con un gap infrarrojo ok entonces después lo que hacemos es eh eh esta parte ultravioleta vamos a dividirla en dos regiones R y R complemento tal que R es es básicamente la región donde yo vamos a donde vamos a recolectar la radiación y lo que se hace es calcular la entropía asociada a esa región eh bueno esa es la interpretación y bueno esto es básicamente lo que se obtiene es esta curva curva unitaria hay otros eh comentarios que vale la pena hacer uno es que eh desde el en este contexto desde el punto de vista original eh estas eh islas eh esta isla porque la llamo isla porque conecta a la radiación con esta eh con esta parte de gravedad no solamente esta es parte de la brana pero eh esas nuevas superficies van a conectar con parte del desíter infrarrojo entonces un comentario es que estas islas emergen en este contexto debido al entrelazamiento en espacio de momentos y eh otro comentario que les que les quiero hacer es que eh desde el punto de vista de esta teoría con el gap es que eh estas islas básicamente eh eh ese son un resultado de este de este gap y esto ya bueno eso ya había sido observado mucho antes en 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 modelos de QCD holográfico eh esa transición en 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 entropías eh ya se había observado pero fue interpretado en su momento como 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 una un una prueba del del confinement entonces lo que vemos es que en este contexto eh ese confinement de confinement transition realmente mapea a estas islas de entrelacamiento bueno esos son dos comentarios que les quería hacer entonces ahora bueno ya para para concluir eh acá hay un pequeño resumen eh encontramos eh que estos efectos semiclásicos pueden producir eh verdaderos agujeros negros cuánticos en de citer en 3D ah estudiamos la termodinámica y vimos que posiblemente tiene una descripción eh de holografía doble utilizando eh DSCFT y finalmente les mostré que eh en este contexto también podemos estudiar eh eh la la entropía de la radiación cuando hay universos eh entrelazados y podemos reproducir una una curva unitaria hay varias eh líneas que queremos investigar eh en estos en estos modelos de de citer eh sería bueno estudiar otros otros observables son bueno estos estas soluciones son nuevas básicamente el paper salió hace menos de un año y bueno sería bueno estudiarlo un poco más hacer más más pruebas de este de esta dualidad de SCFT y de de este holografía doble en este contexto y bueno añadir eh más estructura a estas soluciones como introducir carga rotación y por último bueno podemos pensar en foliaciones más generales no solamente tener de citer pero por ejemplo soluciones eh FRW que posiblemente sean interesantes para cosmología bueno y con esto concluyo ya podemos pasar a preguntas muchas gracias Juan eh por esta presentación estuvo muy clara la introducción a a todos los aspectos cuánticos de agujeros negros eh hay una pregunta en el chat no sé si quieres leer de Manuel a ver bueno eh implicaciones cosmológicas de este black hole bueno primero que todo es en 3D entonces no creo que haya data que se pueda comparar pero eh bueno es algo que no está explorado son soluciones nuevas y básicamente en el paper encontramos la solución hicimos unos cálculos eh sencillos para para estudiar las soluciones pero pero más en general no 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 se ha estudiado más es una buena pregunta y valdría la pena como 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 pongo acá estudiar otros observables como funciones de correlación a ver que que cuáles son los efectos de estas efectos cuánticos de estas correcciones cuánticas y bueno eh el último punto también es relevante acá ¿no? podemos eh encontrar soluciones que que no solamente sean de Citer pero eh no sé más un poco más cercanas a la a la a la cosmologías que que tenemos son buenas preguntas pero son trabajo a futuro super eh Juan Ramos tiene otra pregunta lo voy a desmutear si ¿qué tipos de test podrían hacerse en DSSF y gracias por la charla si ah si esa es eh buena pregunta también o sea lo que encontramos acá es eh que eh bueno nuestro modelo da indicios de que si es que hay un un una holografía doble en este tipo de de modelos entonces habría necesariamente el el dual de 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 esta parte de este de Citer sería este teoría un defect CFT Euclidio que vive en estas eh en el en Scriplus bueno en realidad son estos dos este y en el pasado pero como la evolución es hermítica pues simplemente puede decir uno y bueno realmente es una buena pregunta también no sé qué pruebas podrían haber pero básicamente yo diría que uno podría calcular por ejemplo eh funciones de correlación en en para puntos en en a lo largo de este defecto y ver ver si uno puede reproducir eso con con un cálculo en este en este bulk bueno igualmente esto no se ha hecho es bastante especulativo pero para mí es es interesante si uno puede decir algo sobre DSCFT sería muy interesante no sé si hay más preguntas del el público hay una pregunta de Luis adelante Luis hola hola qué tal buenas tardes buenos días hola una consulta respecto de un poco de esto del extended thermodynamics que mencionaste en su momento no sé si eso sea o si tú conoces este si eso se ha trabajado sobre otro tipo de geometrías o sea otro tipo digamos de geometrías para el horizonte te lo pregunto porque en general cuando uno sale de simetría esférica o en particular quizás cuando uno trabaja sobre una geometría plana la energía en general está mal definida pero te refieres a agujeros negros anti de citer si si cuando uno trabaja sobre un sobre un flat manifold en general la energía está mal definida bueno es infinita pero uno trabaja con densidades en ese caso claro y la otra opción hay justamente y la otra opción es compactificar una de las coordenadas y eso induce un efecto casi mil si y ese tipo de cosas no se ha estudiado en ese en ese contexto de la termodinámica yo creo que no a ver alguien que ha estudiado hasta el cansancio de ese tipo de extended termodinámics es Robert Mann si alguien lo ha hecho es él yo creo pero que yo recuerden no he visto para el caso plano creo que sí lo he visto pero para para otros casos no digamos para este caso donde compactificas no no he visto y y bueno conectando a lo que nos presentaste hoy alguna posibilidad de de estudiar también otro tipo de geometría desde esta perspectiva guantiva bueno ahí el problema es encontrar soluciones exactas de agujeros negros en membranas no sé creo que hay varias perturbativas pero bueno el ejemplo que trabajamos era bastante interesante interesante por el hecho de que era exacto pero no no si no sé que otros modelos exactos hayan ese es el problema bien bueno hay tarea entonces gracias por la charla ok muchas muchas gracias luis steven tiene otra pregunta adelante steven hola muchas gracias por la charla yo tenía una pregunta sobre a ver no sé si no me quedó claro o qué pero tengo una duda sobre la correspondencia de esos agujeros negros normalmente en la correspondencia a la norma gravedad como que uno estudia en el interior de este espacio soluciones que vienen de modificaciones a en gilbert pienso por ejemplo agujeros negros lips y uno empieza a estudiar bueno estos agujeros negros y busca su correspondiente en la CFT mi pregunta es bueno cómo se relacionan estos agujeros negros cuánticos con estos agujeros negros clásicos o sea qué me da por qué yo estudio esto para encontrar algo en la CFT o sea no sé por qué bajarse a lo cuántico analizar esto qué información me da ok ok no hay algo que bueno creo que lo expliqué pero vale la pena recalcar es que en holografía normal tú tienes tu gravedad y esta gravedad es dual a una CFT o una teoría en el caso de Lifshitz es una teoría no relativista ok pero son dos cosas independientes en estos modelos que tenemos hay tres descripciones en el primer caso tenemos gravedad acoplado a una brana en el último caso tenemos una CFT en dos dimensiones menores y en el caso intermedio que es lo que nos interesa tenemos gravedad acoplada a una CFT entonces es por eso que en holografía normal no tenemos acceso a este segundo a este caso intermedio y lo interesante es que en este caso cuando tenemos gravedad acoplado a la CFT podemos ver cómo interaccionan ese es digamos el poder de la perspectiva de la brana muy bien me parece que sí ahí estoy dice ok en el chat ok no sé si hay más preguntas en el público si no yo creo que podemos dejarlo hasta acá voy a terminar la grabación ok y y